Felicitarlos por su gran trayectoria musical. Gracias por llevar en alto el nombre de nuestro estado de Oaxaca por las famosas chilenas. Yo fui vocalista del grupo Los Quimis, iniciamos en 1985 y dejamos de tocar en 1995. Tengo 20 años que no he regresado a mi pueblo. Mi sobrino Ramiro y mi sobrina Yolanda fueron personalmente en San Bernardino, California. Y me dijeron, tío, queremos que usted vaya y nos cante unas dos, tres canciones con los rayos de Oaxaca. Es un honor para mí, muchachos. Ustedes llegaron a California. Muchas felicidades. Yo me siento muy contento. Y me incluyo orgullosamente ser oaxaqueño. Mi respeto para ustedes. No es fácil de llegar hasta esta altura donde ustedes han llegado. Déjenme solicitarlos. De veras, muchas gracias. Y quiero cantarles esta bonita canción a toda la gente del tímido campo. Mientras Dios nos preste vida, algún día voy a regresar y vamos a celebrar en grande. Esperemos que Dios nos preste vida, muchachos. Pero esta ocasión me siento muy contento. Voy a cantarles Ojos Negros, una canción muy romántica para los novios especialmente. Muchas felicidades. Entonces, hoy comienza una etapa más que ustedes ya han vivido. Pero hoy os trajeron matrimonio ante la etapa de nuestro señor Salomón. Y la verdad, la verdad y la concepción. No vamos a hablar más. Vamos a cantar. Gracias a todos. ¡Vámonos! ¡Rayos de Oaxaca! Cariño, para mis novios, que todos ustedes son sobrinos.